A denunciar a la ONU, al presidente de México, al de Honduras, al de Nicaragua, al de El Salvador, al de Guatemala, porque son ellos los que están haciendo que la ONU no los apoye en lo que nosotros necesitamos. No le pedimos mucho, solo los buses para poder continuar. Tenemos niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que no pueden caminar. Hay muchos que estamos enfermos, cosas que la ONU bien no pudo solucionar. Es una organización grande a nivel mundial y no sé por qué tomaron la decisión de dejarlos abandonados. Entonces, hemos tomado la decisión de no querer operar en nuestra caravana. Vamos con la mano de Dios y con el pueblo mexicano que los ha apoyado grandemente. Aún diciéndoles que son miles de niños, mujeres embarazadas, mujeres que ya no pueden caminar, no escucharon lo que nosotros les estamos pidiendo. Aún diciéndoles que los niños, es triste caminar tantos kilómetros y que nuestros hijos vengan y los digan, mamá, ya no podemos caminar. Pero parece que ellos no tienen corazón. Porque si en verdad tuvieran corazón, se hubieran puesto la mano en la conciencia y lo hubieran dado lo que nosotros estamos pidiendo. Que creo que no es mucho, es transporte para nuestros hijos y para todas las mujeres embarazadas. Compañeros, el compañero es muy nervioso. Nosotros lo que pedimos es seguridad por nuestros niños, por nuestras madres, mujeres, ancianos que vienen en camino y porque tenemos personas desaparecidas. Tenemos 100 personas desaparecidas que nada, nadie nos dan señales de ellos. Ya han dado las organizaciones y no nos han dado señales de ellos. No sabemos dónde están, no sabemos su cara de...